En el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes, ella le hizo una reunión de trabajo con funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación e integrantes de la Sociedad y la Federación Argentina de Diabetes a fin de compartir el estado de situación y pensar estrategias para el abordaje de esta patología que afecta a unos 3 millones de argentinos. La diabetes es un problema muy serio y me gustaría remarcar que no es solo un problema serio desde el punto de vista de epidemiológicos sanitarios, sino también es un problema serio desde el punto de vista de la sociedad. Es por esto que en septiembre de este año Naciones Unidas fue la segunda vez en la historia que dedicó su sesión plenaria general a tratar un tema sanitario. En el 2001 había sido el tema de HIV-Sida y ahora fue el tema de enfermedades crónicas de las cuales la diabetes sabemos que es muy importante y no solo la diabetes sino los principales factores de riesgo. Esta es una enfermedad que no genera muchos síntomas, es una enfermedad muy silenciosa y hay que más bien salir a descubrirla y no esperar que se presente con los síntomas. ¿Por qué salir a descubrirla? Porque cuando se presenta con los síntomas ya tiene generalmente muchas complicaciones instaladas. Y el gran problema de la diabetes es evitar la complicación. Por lo tanto, es muy importante todo lo que sean las campañas de detección y las campañas de diagnóstico precoz. Las campañas de detección justamente se aprovecha este día como un factor detonante, pero tendría que ser y debe ser mantenida durante todo el tiempo. Y tiene que estar dirigida a las gentes que tienen un factor de riesgo. En este último quinquenio, la Federación Internacional ha hecho un movimiento en el giro de sus consignas y nos ha puesto a las personas con diabetes como los responsables de nuestra enfermedad. Para esa razón, los insumos de los que hablaba el doctor Littbach y sobre los que felizmente vamos a poder trabajar a partir de ahora, son imprescindibles. La persona con diabetes necesita poder hacer sus detecciones como corresponde y a partir de allí tomar las decisiones para evitar las complicaciones de las que también nos habló el doctor. Esta enfermedad afecta a todos, pero afecta principalmente o mayormente y está creciendo más en los que menos tienen. Entonces, realmente tenemos que también abocar nuestras acciones para tratar de cambiar esto.